Al sonar las doce de la noche, las calaveras salen a pasear, muy contentas se suben en su coche, en bicicleta se van a pasear. Tumba, tumba, tumba vacía, ciérrate ya, que viene la fría, tumba, tumba, ciérrate ya, porque la muerte ya va a llegar. Ja, 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 qué risa me da, ja, 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 no me alcanzarás, ja, 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 qué risa me da, ja, 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 no me alcanzarás. Ay, la muerte ya se va. Ja, 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 ja. Al sonar las doce de la noche, las calaveras salen a pasear, muy contentas se suben en su coche, En bicicleta se van a pasear Tumba, tumba, tumba vacía Ciérrate ya, que viene la fría Tumba, tumba, ciérrate ya Porque la muerte ya va a llegar Ja, 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 que risa me da Ja, 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 no me alcanzarás Ja, 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 que risa me da Ja, 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 no me alcanzarás Ay, la muerte ya se va ¡Ja, ja, ja!